Edición de cuarto aniversario de Zona Music Records, Poder Latino Mi amor no es pasajero verás Que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad, lo juro Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sienta soñar Con esa forma de amar, cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que van y enseguida se van Y que se hacen llorar, llorar A nosotros no sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión donde hay solo amor Cariño DJ Vladimir Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sienta soñar Con esa forma de amar, cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que van y enseguida se van Y que se hacen llorar, llorar A nosotros no sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión donde hay solo amor Cariño Edición de cuarto aniversario De Zona Music Records Poder Latino Me resisto a creer que te vas Ni siquiera comprendo Porque Pero si te vas Si te vas Te pido no llores Pero si recuérdame Recuérdame Porque tú eres El amor de mi vida El amor de mi vida Tal vez Tú nunca me amaste Tal vez Yo Yo nunca lo quise entender Tal vez Tú mañana regreses Si te vas Alguien te hará sufrir Quisiera Tu mañana regreses Pero si te vas No quiero que nadie Mi amor A ti te haga Llorar Visita nuestra página web www.zodamusicrecords.com Pero si Pero si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Te pido no llores Pero si Recuérdame 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 Tal vez Tal vez Tal vez Tú nunca me amaste Tal vez Y yo Yo nunca lo quise entender Tal vez Tú mañana regreses Si te vas Alguien te hará sufrir Quisiera Quisiera Tu mañana regreses Pero si te vas No quiero que nadie Mi amor A ti te haga Llorar Pero si te vas No quiero que nadie Mi amor A ti te haga No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas Tarde o temprano Tocarás con tu mano Tocarás con tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Si Querrás que no querrían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas por ti Si aciertas por ti Serás feliz Pero si no entre un llanto Pensarás A donde vayas A donde vayas Tarde o temprano Tocarás Tocarás con tu mano Tocarás con tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirada Con tu mirada Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Si aciertas Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas por ti Serás feliz Pero si no entre un llanto Pensarás He pasado mucho tiempo llegada sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Solo pienso en ti Siempre en ti En mi soledad Amarga Y mi vida triste Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Amar Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre Ayer te olvidaba A mi me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida Porque mi vida es DJ Te miedo Te miedo Te miedo Escucharme No puedo estar así Te digo que me quieras Como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan Que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches Solo quiero que me escuches Que me des tú la razón Si tú no estás conmigo Perdería la razón Y que me importa si me ven Que ahora llore más por ti Que sepan todos que te quiero hasta morir Y que me importa si me ven Que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí Quiereme Te pido que me quieras Como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan Que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches Que me des tú la razón Si tú no estás conmigo Perdería la razón Y que me importa si me ven Que ahora llore más por ti Que sepan todos que te quiero hasta morir Y que me importa si me ven Que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí Quiereme Driver ¡Cuadra! ¡Queught! No soy la verdad ¡Puad! No soy la maDIRA Edición de cuarto aniversario de Zona Music Records, Poder Latino Estaba dispuesto a todo, me dices adiós Me dejaste hablando solo, un inmenso dolor Y las lágrimas que caí, lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban, a mi pobre corazón De ti partí, y a lo lejos, no te abas a ver Solamente te adoraba, llegar fuerte con él Y como un tonto ahí quedé, recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí, por primera vez Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis brazos, tú me decías, que no lo querías Solo sé, que te vas con él, porque no sé lo merecer Lo que me ofrecías Una batalla, para quedar pendiente Porque ya me regresaré, serás mía para siempre Yo no sé, si no te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis brazos, tú me decías, que no lo querías Solo sé, que no lo sé, que no lo sé Solo sé, que te vas con él, porque no sé lo merecer Lo que me ofrecías Sobre la batalla, ha quedado pendiente Porque ya me regresaré Visita nuestra página web www.sodamusicrecords.com DJ Vladimir Hubiera, hubiera dado hasta la vida porque no te fueras Hubiera caminado en fuego porque me quisieras Y hoy que dices que fallaste Y cada día es un castigo si no estás conmigo Quiero preguntarte En dónde estabas cuando me moría Cuando hasta el cielo se me desplomaba Cuando abrazaba tu fotografía Y era un infierno cada madrugada En dónde estabas cuando te quería Cuando rezaba porque regresaras Cuando peleaba con las noches frías Porque mi cuerpo te necesitaba Cuando te amaba Y aún tenía corazón En dónde estabas Hubiera renunciado a todo por cambiar la historia Por arrancar este capítulo de mi memoria Y hoy que dices que fallaste Que cada día es un castigo si no estás conmigo Quiero preguntarte En dónde estabas cuando me moría Cuando hasta el cielo se me desplomaba Cuando abrazaba tu fotografía Y era un infierno cada madrugada En dónde estabas cuando te quería Cuando rezaba porque regresaras Cuando peleaba con las noches frías Cuando peleaba con las noches frías Porque mi cuerpo te necesitaba Cuando te amaba Y aún tenía corazón Siempre que me hablan de ti Yo les pido Ya no diga nada Aunque por dentro quisiera Quisiera saber Quisiera saber ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Y si todavía me amas Siempre que me hablan de ti Mi alma esconde Mi alma esconde Una lágrima Aunque por dentro quisiera Quisiera gritar Quanto te amo Amor No sé vivir sin ti Todo mi ser te extraña Amor No sé vivir sin ti Cuando mi amor Cuando mi amor Tú vas a estar Aquí Amor Todo mi ser te extraña Todo mi ser te extraña Amor No sé vivir sin ti Cuando mi amor Cuando mi amor Tú vas a estar Aquí Tú vas a estar Amor Amor C L Amsterdam Amor D Ale Amor 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 L Amor Am neuen Gracias por ver el video.